Buenas noches a todos, a todo nuestro querido público, tenemos un artista especial, sí, gracias a la pal, es un artista que es internacional, con ustedes, una canción romántica para sus enamorados, con la casa con Shakira, muchas gracias, es un honor para mí, estar aquí con ustedes, bravo, la cadera, la cadera, la ropa, todos cansanos así, o sea, la sabe, la pobre Shakira, toda, toda, completa, no se duerma, no se duerma, ahorita va a cantar la loba, qué padre el efecto del cabello, no se duerma, no se duerma, no se duerma, no se duerma, Armando va pensando en quién vas a imitar, a Chente, ah bueno, igualito, es que es igualito, a petición de ella, te mamá, tú también, tú José, a quién, a Sheila, ahorita te pongo, a Sheila, te vamos a poner un cobertor de panza, ya se cansó Shakira, Shakira, es que tiene mucho show últimamente, ah, bravo, ¡Gracias!